que es lo que es mi gente en el video de hoy estaremos grabando un video super super épico algo que yo nunca he hecho en mi canal por aquí tenemos una bicicleta miren a esta bicicleta yo le voy a quitar las ruedas y lo que yo voy a hacer miren es que yo me voy a ir así a ver hasta donde yo llego así que vamos con el video solo fue un sueño vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aguante Aguante, aguanta Aguante Si y que lo tengo que dejar con los helicópteros Debería ¡No! 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 No! ¡No! ¡No, no, no! Va a estar poco, va a estar poco Ahí va a estar el paso Dale, dale entonces Dale, dale, dale Dale que tú puedes Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dejen en los comentarios que video ustedes quieren que yo haga para el proximo video Voy a hacerle la segunda parte si este video llega A muchisimos views yo no me voy a poner cantidad Hagan lo que ustedes puedan ahí Y nos vemos la proxima